Mientras tanto, hay rechazo en Cali por el asesinato de un patrullero de la policía en el sector de La Vorágine, en Pance, esto es en el sur de la ciudad. Jefferson Bolívar, ¿qué se sabe sobre los responsables de este hecho? ¿Qué dicen las autoridades? Daniela, la policía metropolitana asegura que se trataría de miembros pertenecientes a disidencias que operan en zona montañosa. Mientras tanto, ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos para quienes den información que permita capturarlos. La víctima fue identificada como Cristian Muñoz Restrepo, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como patrullero de la estación de policía de La Vorágine y quien realizaba labores de vigilancia muy cerca del lugar cuando fue atacado con ráfagas de fusil, lo que acabó con su vida. La policía metropolitana ofreció una recompensa de 100 millones de pesos a quienes den información que permita dar con los responsables. Estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos, cualquier tipo de información que nos pueda llegar a la línea 123 o a la línea de la SIJIN, nosotros de inmediato tomamos contacto y eso sí, absoluta reserva para la persona que nos dé la información. Las autoridades aseguran que ya avanzan en las primeras hipótesis que esclarezcan este hecho. La información que tenemos hasta el momento son disidencias del Gabor directamente. Allí ya tenemos identificado a uno de los sujetos, que en este momento ya Fiscalía tiene todo el proceso investigativo y como le digo, estamos haciendo operativos en el sector para dar con la captura de los responsables. Desde el gobierno distrital rechazaron lo sucedido. La ciudad de Cali no podrá volver a tener grupos armados que acechan y que atentan contra la integridad y la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Frente a esta situación de terror y de barbarie, hoy más que nunca tenemos que estar todos unidos para efectivamente combatir a quienes quieren acechar por las armas nuestro sagrado territorio. Por su parte, el presidente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, expresó su solidaridad a la familia y aseguró que no habrá impunidad ante este hecho de violencia. A esta hora siguen los operativos en el sector de la vorágine de Pance y las zonas cercanas con personal de inteligencia de la policía a fin de lograr capturar a estas personas. Información desde Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.